Las hijas súper romperosas Soy Rumbón Y mi superpoder es lograr que todo el mundo vaya a Laster More, vamos a Laster, ok A Laster, esto caducó Baby, tengo golosinas varias Tú te vienes a mi carro, no me dejes mal ¡Suéltale! Soy Rumbón Soy borrachona Y mi superpoder es lograr que todo el mundo beba Si estén tomando antibióticos Marica, te tomas este último chote y ya Te lo prometo por mi hija Pero si tú no tienes hija Sí, pero con esta putería es cuestión de tiempo ¡Tómatelo! ¿Me vas a negar un chote a mí que soy tu hermana? Marica, me has dado 25 ¿Me vas a negar el 26 a mí, a tu hermana? ¡Soy borrachona! Soy Borrulla Y mi superpoder es... ¡Dónala Marisol que tu marido está presa! ¡Marica, es en mi canción! Soy Borrulla La chica superrumberosa ¡La chica superrumberosa! ¡Suscríbete!